Oh, canta la vida, sueño, y con la niebla alrededor. Blanca es mi vera y estreza creerá de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, una esperanza y un cantar. Oh, blanca Navidad, nieve, una esperanza y un cantar podrán al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño, y con la niebla alrededor. Blanca noche buena y estreza creerá de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad, nieve, una esperanza y un cantar. Oh, blanca Navidad, nieve, una esperanza y un cantar podrán al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, la blanca Navidad, la blanca Navidad.